Me alegre que pactaban camas políticas armadas que eran difamatorias y que dichas situaciones las llevaban a cabo en pacto de antinomias. Y creo que lo he demostrado con bastante más estatura que las bajezas que han cometido medios y partidos en mi contra. Y decía que siempre se manejaron desde las ambiciones económicas, traicionando pueblos, movimientos, posiciones. Y creo que también lo demostré bastante claro.